Hey, hola, ¿cómo están? Aquí Mordix con un nuevo video y en este video les voy a traer, bueno, les traigo otro video de GTA, y bueno, ahorita vamos a hacer una catra de estupideces, las que tengo planeado hacer es de irme a los freeways, ahí donde los carros van super rápidos, bueno, las carreteras, se podría decir, y bueno, no sé, hacer un video de GTA, un poquito de masacre ahí, pero ya van a ver de los que les hablo en un rato, voy a ver, lo que quiero hacer es ver cuánto duro, no sé, siento que no voy a durar mucho, que digamos, si no saben por qué, ya se van a dar cuenta por qué, espérenme, que la canción no me deja bajarme, está muy buena, Ah, bueno, entonces lo que les iba a decir era de que, lo que quiero hacer es tratar de sobrevivir lo más que puedo, o ver cuánto puedo sobrevivir en estos freeways, que como ya ven, están viendo que rápido van los carros, pero lo que quiero tratar de hacer también es hacerle dispararles a los conductores mientras van manejando, a ver hasta cuántos puedo matar, bueno, pues, a ver, shit, ay, shit, primera víctima, y ya me atropellaron, vaya pues, vaya pues, vaya pues, Segunda víctima, tercera víctima, Ah, y cuarta, Ok, vienen las policías, así que, no sé qué voy a poder hacer, aquí, No, me matan, Me matan, me matan, No, house, fail, Ha, 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 țians me matan, Ch如果 diso que, focusesolic, No, 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 ni dorando, ¿Por qué están peleando? ¿Por qué está conmigo, pues? Bueno, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado, recuerden dejarme esos likes si les gustó el video, sé que es corto, pero bueno, voy a estar subiendo más videos más largos ahorita que salgan multiplayer para GTA, pues bueno, esto sería todo por este video, gracias por ver hasta aquí el video, recuerden de suscribirse si quieren seguir viendo mis videos, porque yo sigo subiendo más videos de GTA, haciendo estupideces y todo eso, así que bueno, nos vemos en la próxima, adiós.